Para esta jornada, el dólar en Colombia bajó con fuerza. ¿A qué se debe? Estas son las cinco noticias del día en Valor Analítico. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó por primera vez las tasas de interés en cuatro años. Esta decisión tendría implicaciones, un efecto de contagio en diferentes partes del mundo. Además, en Colombia, el dólar bajó con fuerza para esta jornada, tocando niveles de 4.117 pesos. La economía colombiana creció en julio 3,68% según el DANE. La entidad reveló que todas las actividades económicas presentaron variaciones positivas en el séptimo mes del año. En Valor Analítico tenemos primicia. FlyPass está cerca de cerrar una inversión por 15 millones de dólares, con lo que apunta a expandirse a América Latina. Con esta capitalización, FlyPass podría triplicar la cantidad de usuarios. En un informe, la OCDE le advirtió al gobierno Petro los importantes riesgos si Colombia no cumple con la regla fiscal. Este indicó que el mensaje al mercado internacional podría terminar siendo muy complejo y generar nuevas presiones sobre la actividad económica. El Parque Simón Bolívar de Bogotá se prepara para recibir una nueva versión del festival Estéreo Picnic. Quien anunció que tendrá line up por días, iniciando con la preventa para clientes del Grupo Aval. El desarrollo de esta y otras noticias las puedes encontrar en nuestra página web, valoranalytic.com.